Y volvemos con más de E-Cultura y ya la tenemos a ella ahí del otro lado, Sofie Piaggio, que presentó en el día de ayer Fruto, la película, así que ahí la tenemos. Sofie, ¿cómo estás? Muy bien, ahí estaba escuchando. Es tu tema. Le decía a Flor que recién, de tanto escucharlo, ya no sabemos toda la canción. Mirate, fan número uno somos. Bueno, contanos cómo fue primero toda la preparación y también el día de ayer, ¿no? Con el estreno. Terminó la ansiedad, ya está. Ya está, ya parimos. Yo lo vivo siempre como un parto en el buen sentido. Literal, estos videos fueron gestados durante nueve meses. Y nada, yo estoy chocha porque para mí es un sueño. O sea, siempre de chica yo jugaba a hacer videos y demás y poder hacerlo con una producción como... O cómo salió, estoy muy orgullosa y muy contenta. Así que bueno, ya está para que lo vean, tuvo buen recibimiento de muchas personas. Lo presenté la semana pasada acá en Punta Alta. Y bueno, nada, estoy muy muy contenta, la verdad. Bueno, Sofie, contá cómo fue ese proceso de creación. Son 18 minutos donde contás un montón de cosas y el video también es muy lindo de verlo. Contá cómo fue ese proceso de cada canción en esta película, ¿no? Sí, un poco lo que, al menos lo que yo quise expresar desde el principio, que me costó como resumirlo, que es que básicamente el fruto, o sea, se cuenta la historia de lo que es el fruto, que el fruto es, o sea, un fruto, o sea, la naturaleza, un fruto no busca, no se está comparando, ¿no? O sea, por ahí es muy básico lo que estoy diciendo, pero en la naturaleza no hay comparación. La naturaleza es, el ser humano tiene la tendencia a querer ser de otra forma, a querer ser diferente, ya sea para ser aceptado, para ser incluido, o lo que sea. Entonces, un poco lo que quisimos expresar en estos siete videoclips, tiene que ver con ese proceso de transformación que uno vive cuando quiere transformarse. Cuando quiere volver al centro, o sea, cuando quiere volver a eso más esencial que uno es. Eso sería como un poco la idea que nosotros quisimos expresar, que si ven el video, está arrancoyéndome de todos lados, bueno, para el que no lo vio, spoiler, arrancoyéndome de todos lados, tanto de la familia, de la pareja, o sea, la fiesta ya ni me interesa, me aburrió, me voy, y aparezco dentro de una caja, y después de esa caja salgo y empieza a aparecer todo un proceso para después parirme desde el corazón. O sea, es como, lo que tiene el video que a mí me resulta, bueno, que me lo dijeron y yo no me había dado cuenta, es que mezcla mucho la fantasía con un mundo totalmente fantasioso, que es que de repente saco, paro, o sea, desde mi pecho sale una caja, que es como, y tengo un pan de violeta, o sea, es rarísimo. Y luego dentro de esa caja vuelvo a estar yo, porque es un proceso constante, ¿no? El de reconocerse todo el tiempo, como el proceso de aprendizaje, de la vida, digamos. Claro. Eso es lo que es el video, que para mí refuerza el concepto del disco. Bien. Y todo eso lo pensaste vos, o bueno, tenés un equipo atrás, me imagino, pero ¿cómo fue trasladar esa idea inicial y que salga este resultado, no? Que vos dijiste que estás muy conforme y la verdad salió muy lindo. Yo lo había pensado solo al principio una parte, o sea, como esta la idea del fruto yo lo tenía re en claro. De hecho, después como que fui armando mi idea de orden de canciones en base a ese concepto que yo tenía. Y aparte me encantan los conceptitos, o sea, como trabajar desde un concepto me parece re interesante. Y después con Juli Mendiondo y Juan Manuel Pato, que fueron los, o sea, mi equipo en esta serie de videoclips, fuimos armando un guión. O sea, como que ellos mejoraron, o sea, hicieron mucho más grande lo que yo me imaginaba. Bueno, hay imágenes que fue muy loco el proceso porque estuvimos tres meses armando el guión y después tres meses buscando locaciones y tres meses ejecutando, filmando todo. Donde habían ideas que, por ejemplo, en un videoclip se ve un bote. Los tres nos imaginábamos un bote celeste. Y de repente cuando vamos al lugar había un bote celeste. ¿Qué decís? Qué loco eso. O sea, estaba ahí el bote, qué onda. Porque fue, era como que cuando accionaba, nos costaba mucho, pero ahí a la última parte era accionar. Porque era como una idea bastante ambiciosa. Claro. Porque nunca ninguno de los tres lo había hecho, ¿viste? Entonces, o sea, Juli había hecho sus videos para él toca en Fisura Nativa. Sí. Es una banda que ya tiene como 10 años acá en Punta Alta. Y era como un montón. Porque yo, o sea, arrancó la idea diciendo, no, yo quiero tomas fijas, no vamos a exteriores. Y terminó siendo todo lo contrario. Porque, no sé, como que los tres nos pintó. Y los tres uníamos varias ideas. Y cuando llevábamos a ejecutarlas, como que pasaba algo que se hacía todo más fácil. Pero nos costaba activar porque era como, che, no sé, dale, vamos a Pehuen, ponemos una caja en el medio de un círculo de rocas. Y después, ¿cómo lo haces eso? Tenés que ir. Claro, sí, sí. Y lo hacíamos entre los tres. O muchas veces lo hacía yo, Juli filmaba. Bueno, ese es el bote que estoy hablando. Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Y estaba ahí, o sea, el bote se lo pedimos a un club, que es un club acá de Villa del Mar, que se llama Náutico. Sí. Al cual le agradezco porque nos lo prestaron. Pero nada, cosas así. O como el... Celeste. La toma de Me Voy. Yo me acuerdo que iba, estaba grabando todavía. Porque el disco, el video se filmó, o lo gestamos, digamos, mientras yo estaba terminando de grabar las voces del disco. Y yo me acuerdo que iba a las 11 y media de la noche caminando para ir a grabar las voces, porque las grabé todas de noche. Claro. Iba caminando, no había nadie en la calle, en Punta Alta. Y digo, acá tiene que ser la toma de Me Voy. La que estoy gritando ahí. Y se lo propuse a los chicos y me dijeron, sí. Y fue muy loco porque es lo que yo me imaginaba, quedó. Y muchas de las cosas que nos imaginábamos en la cabeza, quedaron así. Me parece re loco, no sé. Por ahí es una pavada, pero a mí me llamó mucho. No, pero se nota que fluyó bastante porque todo lo que ustedes tenían pensado hacer, o lo crearon por lo menos, salió tal cual a lo que pensaron. O mejor. Tal cual. Sí, hay cosas que fueron improvisadas. Esas tomas con el de Me Voy fueron como salidas en el momento. Pero eso, re loco. Y muy loco crear con, yo es mi primera vez. O sea, yo tengo como, es mi primer disco, es mi primer así, video así que de muy buena calidad para mí, etc. Entonces, trabajar en equipo y poder coincidir, me parece increíble. Creativamente, ¿no? Hablando creativamente. Y desde la primera canción que ya estabas pensando en armar toda una historia, o fue, escribiste la primera y después en la segunda guitarra puedes seguir. O fuiste escribiendo y después dijiste, esto puede ser una historia buena. Vos sabés que las canciones del disco, tiene algunas que son viejas y otras que son nuevas. O sea, yo para grabar el disco, arrancamos con 16 canciones de base. Y se fueron produciendo y algunas fueron bajándose y otras sumándose. Y como que fui imaginando, yo lo primero que me vino a la cabeza fue recordando, que es la que yo estoy adentro de la caja. Y literal, cuando yo la estaba, la estábamos produciendo con Juliano, a nivel musical, yo me imaginaba eso. Imaginaba que alguien estaba adentro de una caja y salía. Entonces, algunas sí fueron grabadas, no escritas, pero grabadas. O sea, como que yo las elegí en el disco con la intención, o no sé si con la intención, pero con las imágenes claras como figuran en el videoclip. Y después dije, che, ¿por qué no hago un videoclip, un acero, tipo como una película? Yo digo película, pero no es una película. Sí. Y un cortometraje. Un poco, sí, igual. Claro, es verdad. Me dijeron concepto nuevo, mediometraje. Mediometraje, es verdad. Bueno, Sofi, y contanos en lo actoral, ¿no? Porque también 18 minutos de vos actuando en distintas situaciones. ¿Cómo fue ese desafío para vos como artista? Bueno, la verdad que un descubrimiento total, porque yo ni siquiera sabía que podía actuar, o he ido. O sea, yo estoy profesora en arte, teníamos teatro, teníamos diferentes herramientas, pero... Pero nunca algo así. No. Claro. Anto Polidori, que es una amiga, me coacheó para algunas tomas, más que nada. Pero fue, nada, cuando tenés alguien que... Bueno, Juli me guiaba mucho en como, che, acá, conectate con esto. Claro. Por ahí, cuando yo estaba, hubieron varios momentos en donde yo estaba muy en otra sintonía, como con cosas mías personales muy para afuera, digamos. Estaba atravesando un duelo, me costaba un montón, era como que ahí los chicos tuvieron que... O sea, justo me dirigí a Pato y Juli. Y era como que me costaba mucho meterme en lo que tenía que expresar. Porque justo tenía que expresar algo diferente a lo que yo estaba sintiendo. Pero, entonces, fue playero. Es que sí, obviamente, en esa situación, exponer todo del alma de uno y sentirlo un montón, por más de que exteriormente, fuera de lo que es el videoclip y tus temas y todo eso, pasa una vida, claramente. Entonces, me imagino que habrá sido también todo un proceso ese. Porque vos estabas expresando algo en tus canciones, pero en tu vida estaba pasando otra cosa. Al cual, encima, justo eso es en el video otra vez. Yo estaba, literal, estaba llorando. O sea, venía de llorar y de hacer muy mal. Sí. Y, ¿viste esos momentos que decís? No, no tengo ganas ni de levantarme de la cama. O sea, déjenme. Pero teníamos muy poco tiempo para terminarlo. Y era otra vez. Encima que es una canción como muy arriba. Sí. Yo caminaba en un bosque. Y, bueno, el tema de los espejos y qué sé yo. Y tenía que hacer como que, quiero cantarte. Claro. O sea, feliz. Bueno, y ahora que estamos hablando justamente de esto, ¿no? ¿Cómo es a la hora de componer tus canciones? ¿Cómo es ese momento? ¿Te sentás a escribir o es lo que va surgiendo? Depende de qué canción y depende de qué momento. Bien. Yo soy de las que me inspiro con cualquier cosa. Y escribo mucho. O sea, yo, literal, todas las mañanas tengo el hábito de escribir. O sea, escribo, escribo. Lo que sea. Lo que pasa con mi cabeza. Bien. Y a veces escucho cosas y me gustan los conceptos y escribir a través de eso. Y hay veces que digo, che, esto, no sé. Las últimas canciones que hice, aprendí a esquiar. Y, bueno, aprender a esquiar me generó un desafío. Y lo empecé de esto de, no sé si esquiaron alguna vez. Intenté, pero no pude. No lo logré. Bueno. A mí me pasó lo mismo hace unos años. Y este año como que dije, bueno, voy a esquiar. Voy a esquiar. Pero me generaba tanto miedo que era como esa sensación de caída libre. Esa sensación de todo se va a la mierda. No tengo de qué agarrarme. Pero cuando yo me agarro a mi cuerpo, a lo que es, voy. Iba con los esquíes. Después me hacía bosta contra el piso. Perdón, no paraba. Entonces empecé a crear un concepto comparándolo con todos los lugares en donde uno tiende a querer aferrarse por no vivir esa experiencia que es la caída libre. Que a veces está buenísima. Claro. Y que siempre en algún momento te la vas a terminar pegando igual. Por más que vos la pases mal. O sea, como aferrarse al miedo no tiene sentido cuando vos querés hacer algo. Y te la vas a pegar, te la vas a pegar. El tema es cuánta resistencia le ponemos. Claro. Y la caída libre, ponele, en las relaciones, en los vínculos, es como, o sea, está totalmente, es como cuánto me entrego. Es mucho entregar, entrego esto y lo otro. Entonces es una canción que en relación a eso. O sea, así estoy componiendo últimamente. Como, bueno, busco un concepto, algo que me está pasando, lo desgloso y escribo sobre eso. Porque igual me pasa, o sea, son cosas que me pasan a mí. Me imagino la cantidad de canciones que hay de tener escritas ahí en el tíntel. Y este es el primer año del disco. Sí, el primer disco, primer año. Porque recién ahora saca desde el film, pero ya viene un año. ¿Cómo fue la crítica de todo el disco, de todas las canciones? Las personas lo recibieron muy bien. Hubieron críticas muy copadas. Hubieron críticas constructivas también. Pero no, o sea, muy bueno. Una, algo loco que me pasó fue que una chica le pidió el número de teléfono a un amigo, a mí, mi número de teléfono, para escribirme un WhatsApp y decirme, quiero decir, Sofí, quiero decirte que otra vez es una de las mejores canciones que escuché en mi vida. Yo como, quince, quince. Ya con esto se pagó todo el disco, ya me puedo recortar. Tremendo. No, aparte para decirte lo viste personalmente, por WhatsApp, es como... Sí, sí, sí. Seguramente le pegó de verdad. No, increíble. Así que, no, o sea, bien. Yo estoy muy contenta. Cuando lo saqué el año pasado, yo prácticamente iba a un kiosco y le decía, tengo un disco, estaba tan feliz que como que... Ahora tengo un film. Claro. Tengo una peli. Sofí, contanos cómo fue tu evolución musical, porque, bueno, vos estabas... Antes te llamabas Peperina, ¿puede ser? Peperina había sacado algunos temas, creo que un EP, y ahora, bueno, hasta la actualidad con Fruto. Contanos cómo fue también ese cambio de nombre, ese cambio en voz. Sí, fue para mí... ¿Qué fue? Con Fruto fue que dije, che, pará, ¿por qué me llamó? Fruto fue todo un crecimiento a nivel personal y a nivel, creo yo, musical. Porque yo en Fruto empecé a ser producida por Julie, que es un músico que tiene mucha más experiencia que yo. Tenemos la misma edad, pero tiene mucha más experiencia que yo. Y empecé a descubrir cosas mías a nivel musical que no las tenía en cuenta o no las sabía. Peperina era como un perfil un poco más folk, por así decir, como más deep también. Una música mucho más para adentro, que no deja de reflejar un proceso mío. También yo tocaba... O sea, ahora sigo tocando sola, pero componía desde otro lugar, no sé cómo explicarlo. Tuve banda con Peperina, o sea, era Menta Peperina, Peperina del Viento, tocaba con un músico que tocaba el saxo y yo la guitarra. Y cuando empecé a trabajar con Julie, empiezo una etapa como mucho más alegre, por así decir, que más allá de que Fruto tiene letras profundas, no deja de ser como una música mucho más para afuera. O sea, es más rock, tiene un rock, tiene una samba, pero tiene un poco de todo. Y que me representa más como Sofía, o sea, que es mi nombre. Entonces ahí decidí poner mi nombre, que es Sofía Piaggio, como hacerme cargo también. Claro. Mamá, papá, que es hermosita. Bueno, ¿y cómo es? Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Bueno, lo que vos decías recién es que... Ay, me quedé en blanco. Bueno, pero ya que estás hablando del tema musical... No, iba a hacer una reflexión. Volaste con ella en lo que decías. No, pero bueno, ya que estabas hablando de los géneros, ¿por dónde te vas más, Sofía? ¿De lo que te gusta? ¿De los artistas también? Así como, ¿por dónde me voy en relación a yo? Claro. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué escuchas? ¿Qué referentes tenés? Claro. Bueno, como base siempre tuve a Cerujirán, Sui Generis a pleno. Tengo como el oído muy chipeado así y Ilya Kuriaki, o sea, no hay que ver. Tremendo, me encanta. Sí, 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 sí. Las bases raras. Bueno, Spinetta también, pero todos me dicen, ah, yo reescucho a Spinetta en tu música. Y yo como que he escuchado mucho a Spinetta, sí, pero más de grande, de chica. Claro. Siempre fui Charlie, Cerujirán, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaro, y Ilya Kuriaki, o sea. Bueno, Ilya Kuriaki también es como una mezcla de todos los géneros. Ellos van por todos lados. Está bueno eso. Escucho mucho rap yo. O sea, mucho rap. Sí, en un rap. Próximamente. Próximamente un rap. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No venía bueno. A esta altura, mirá. No, lo que yo quería decir, que ahora volvió. ¿Vos volvió? Sí, volvió. Es que vos, bueno, no es ni bueno ni malo, como decías hoy, lo de Peperina y lo de Sofi, sino que uno también va como cambiando, ¿no? Como vos decías, hoy podés estar en un ritmo, mañana podés estar en otro, y está bueno por ahí no encasillarte en uno solo. Y uno va mutando también con lo que va viviendo a través de los años. Totalmente. Totalmente. Yo siento que así, es así. O sea, mi vida es, además mi vida es una transformación constante. O sea, y Peperina, pero Peperina formó parte como de algo que no deja de estar en mí, pero soy Sofía. Claro. Es lo que hablábamos un poco con Tommy recién Grandinetti, ¿no? Que cada uno también es la etapa que uno está viviendo y las emociones que está viviendo en el momento y que todo el tiempo va a ser cambiante. Y un día decís, bueno, ya está, no quiero ir por este camino, voy por este. Y te va a funcionar o no, es prueba de error constantemente. Total. Y es, o sea, yo vivo un poco la vida como esta de transformación constante. O sea, soy una persona que cambia mucho. Siempre sigo como una línea, pero soy de cambiar mucho, de no apegarme mucho o tanto los puntos de vista o las... Hay certezas que tengo claramente, pero que todo el tiempo me voy transformando y voy moviendo cosas mías. Entonces sí, totalmente. Estamos en un constante cambio, al menos yo lo digo así. Sí, sí. Bien, y ahora, bueno, ya está, sacaste la película, todo. Ahora, ¿qué se viene para Sophie Piaggio? Ahora se viene un viaje, un viajazo, un viaje, me voy para Madrid. Bueno, a nivel musical, es eso, que voy a estar en Madrid. Estoy grabando ahora con Julie, que es el productor del disco de Fruto. Vamos a continuar, es como que no lo pude soltar. Ya está, olvídate. Y él está ya, así que yo voy a trabajar y demás, pero voy unos días a grabar. Ah, ya. Esta canción de los esquíes que le contaba, que se llama Caída Libre, y otra que no tiene nombre todavía, pero que está ahí. Esas dos por ahora, después seguro que vamos a seguir grabando. Bien. Me encanta, pero voy a ir allá a grabar, así que estoy muy, muy, muy contenta. Bien ahí, bien ahí. Bueno, que nos llega, nosotras íbamos, ¿no? Nosotras íbamos a representarla. Vengan, vengan, yo no les pago el pasaje. Claro, es lo único. No, bueno, Sophie, la verdad es que te deseamos lo mejor en todo lo que venga, en el viaje, en la próxima música que saques. Y te queremos tener acá también algún día para que te toques algo. Cuando vuelva. Sí, sí, cuando vuelva de Madrid. Sí, perdón que no pude estar allá. No, no pasa nada. Estaba, acá viene gente a, viene una señora, les voy a contar nada que ver. Una señora constelada. ¿Una señora qué? Ah, constelaciones. ¿Familaciones familiares? Sí, 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 sí. Bueno, viene siempre acá lo de mi madre, una señora a dar esa terapia, y yo recién vengo de ahí. Claro. Entonces, no, de constelar, ¿entendés? O sea, vengo recién de constelar. Muy bien, estás con esa energía. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, te quedó genial para la nota. Estaba bien relajada. Claro. Bueno, Sophie, nada, te agradecemos también por tomarte el tiempo y estar acá charlando con nosotros, y te felicitamos también por Fruto. Gracias, gracias por el espacio, y por esta charla que fue muy grata. Gracias. Cuando quieras. Por estar. Gracias a vos. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ¿les parece, chicos? Y ya volvemos con más de E-Cultura. Tengo un montón de intenciones escritas, lo que pedí hacer.